Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti Aunque no quieras, me estoy acostumbrando a ti día tras día Yo que antes tan distinto fui, quien lo diría Me estoy acostumbrando a ti como tú eres Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Porque tu amor, porque tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana El mismo incidio amanecer cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entregar y un pensamiento Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Podría enloquecer Me dejar Soy Y Ya no sé ni quién soy Con tu amor, con tu amor, un día es lo que creo